Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿Eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿Qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús, Nazareno, que fue un profeta poderoso en palabras y obras ante Dios y ante el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser el liberador de Israel, pero todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió y ya ves. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues, habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo. Vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que le dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces, él les dijo, ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en la gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le apremiaron diciendo, Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Saludos pascuales, con alegría y con gozo siempre, que hay esperanza para todos, también para vosotros. Esperanza siempre, porque además las mismas lecturas que hemos proclamado hemos visto cómo realmente el regalo de Dios es inmenso y lo que hemos escuchado también, tanto en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles como en el texto del Evangelio, no puede llevarnos a otro momento en nuestra vida, sino al momento del gozo, de la alegría, de sentimientos encontrados y siempre también a la esperanza. En la primera lectura que hemos escuchado, hay un testimonio muy grande y es aquel tuyido que estaba en la puerta hermosa del templo y que evidentemente hay un momento en el que el hombre estaba pidiendo para vivir, no tenía otra solución y la solución de su vida era pedir. Y llega Jesús y le dice, no tengo nada de lo que tú estás pidiendo, ni oro ni plata, con lo cual me imagino que de golpe pues vendría, bueno, pues otro más que pasa desapercibido, no se interesa por mí y ya está. Y bueno, pues otro que pasa también de largo. Pero Jesús le dice, no tengo lo que tú esperas, pero lo que tengo te voy a dar. Y le concedió la salud, precisamente el poder andar como si no estuviera enfermo ni tuyido ni nada. Y realmente fue el regalo más grande porque luego después lo que viene es una alegría inmensa, un estar contento, digamos, dando saltos como un ciervo. Lo cierto es que lo que no se esperaba había recibido. Y no fue precisamente por el mérito de la persona que estaba pidiendo, fue por mérito de Dios. Fue Jesús el que hizo todo y el que le devolvió lo que no podía ni siquiera imaginar, la alegría. Porque una persona que está en estas condiciones va pidiendo algo para poder vivir, para poder ir tirando, pero no la alegría. Puedes recoger al cabo del día más o menos dinero, pero no la alegría. Y lo que Jesús le dio fue lo más hermoso, lo más grande que pudo tener esta persona. Ni se lo esperaba, pero Dios regala lo que ni te esperas. Por eso es hoy un momento importante. El tema de los discípulos de Maús tendría que ser para otro momento porque realmente es una maravilla el poder seguir el texto y darte cuenta que el regalo de Dios es tan grande que tendríamos que valorar sin entrar en más detalles por el tiempo en dos cosas. Uno, en el relato de los discípulos de Maús destacar primero la sensación de derrota que tenían estos hombres y la huida que tenían. Y también Dios vuelve de nuevo a salir al encuentro y les devuelve algo que no tenían, que era la alegría y el gozo de contemplar que a través de la Escritura se va a Dios y a través de la Eucaristía se está con Dios. Que eso también es importante en el texto que acabamos de escuchar. Pues vamos a disfrutar de esta Eucaristía diciéndole Señor tú estás aquí, tú me has hablado por medio de la Eucaristía pues que ojalá lo podamos vivir intensamente también todos los días de nuestra vida.